Hoy vamos a hablar qué es la 5D y qué es la mente subconsciente. Vamos a hablar de sanación energética, de sanación del ADN para que puedas transformar tu vida. Vamos a ello. ¿Qué es la 5D? La 5D es un nivel de conciencia donde está alojado el conflicto universal, original, donde está alojado la conciencia colectiva, donde nace maya, la ilusión. Ya los yoguis antiguamente siempre han hablado de este concepto de maya y la ilusión y de romper esta apariencia de conflicto en nuestra conciencia. Cuando hablaban de esto se refieren a este conflicto 5D donde en la creación del universo, ahora no vamos a profundizar en esto, pero se creó un conflicto universal que nos atañe a todos y que este conflicto universal está registrado en nuestro ADN y todos lo portamos. Este conflicto universal en nuestro ADN está programado y estos programas son los que crean el mundo de nuestra mente subconsciente. Por lo tanto hay una relación directa entre la 5D, el conflicto universal, maya, como lo llamaban los yoguis, y los programas de la mente subconsciente junto a lo que creamos, manifestamos en nuestra realidad física, ya sea salud, enfermedad, ya sea problemas o alegría. Sea lo que sea que estamos creando en la realidad 3D, proviene de la mente subconsciente de los programas que contiene nuestro ADN programados en la 5D. Toda esta información de programas limitantes, de programas de basura, de oscuridad es lo que se conoce como ADN basura, por lo tanto puedes entender que el ADN basura y tu mente subconsciente y los programas que crean tu realidad, seas consciente o no, están todos conectados. Y aquí la pregunta que te tienes que hacer es ¿cómo afecta esto a tu realidad, a nuestra realidad? Pues todo esto que te estoy contando, de una manera silenciosa y subconsciente a través de programas ya creados, crea constantemente tu realidad, lo sepas o no. ¿Te has sentido alguna vez que tienes un muro inmenso delante y no puedes avanzar? ¿Te has sentido alguna vez con un gran dolor en el corazón, con un anhelo inmenso de poder manifestar el ser que eres y no conseguirlo? A mí me ha pasado muchas veces. Todo esto son programas del conflicto universal, de la conciencia colectiva que están en tu ADN. Y cada día, lo sepas o no, estás combatiendo y luchando intentando ser más fuerte que todos estos programas para poder manifestar el ser real que eres, para poderte empoderar y manifestar la vida que quieres. Pero, ¿qué pasa? Estos programas son muy antiguos desde la creación del universo, desde la existencia y están dentro de ti. Se activan todos los días y se necesita una conciencia muy elevada, unificada y que tenga programas de unidad y que sea más fuerte que todo esto que te cuento para poder transformar, reprogramar encima de toda esta información y elevarla. Por si no lo sabías, hay enfermedades, por ejemplo, o problemas que tenemos en la vida que se pueden producir por un estancamiento energético. Son muy fáciles de curar y de sanar. El problema es cuando lo que nos sucede en la vida proviene de la mente subconsciente de programas tan antiguos que están en nuestro ADN. Eso provoca también estancamiento energético. Pero te aseguro que no son fáciles de liberar. Se necesita ser más fuerte que el propio programa para poderlo trascender. Es aquí donde los maestros me han hecho crear la Membresía de Sanaciones Intensivas. Es el lugar donde quieren brindaros herramientas de sanación acelerada para poder trascender de una manera rápida todos estos programas que se encuentran insertados en tu ADN desde el momento de nacer. Yo en mi caso, lo tengo muy claro, yo ya me he cansado de luchar porque sé lo que es eso toda mi vida en un intento de ganar la batalla con la oscuridad para poder brillar. Yo ya me he cansado. ¿Y tú? Ahora hay una manera más fácil. En el momento en el que estamos universal están descendiendo herramientas aceleradas que pertenecen al nuevo paradigma. Y hay muchas personas, yo incluida, porque es mi misión, que estamos trayendo estos nuevos códigos de luz de sanación con información acelerada para hacer el cambio de paradigma. Tenemos la opción de dejar la antigua manera de avanzar a través del dolor, del sufrimiento, de luchar, de intentarlo para instalar nuevas herramientas donde se nos dan facilidades para elevar toda esta basura de programas que están en el ADN de oscuridad. Y poder, de esta manera, en la medida que liberamos esta nube negra como cuando está un día tormentoso que va a llover, poder liberar el cielo oscuro para que el sol brille, que ese sol que brilla, que siempre ha estado oculto detrás de las nubes, es tu alma cristal, tu frecuencia crística, tu ser de luz, tu Dios interior. Y todo esto lo vamos a hacer con nuevas herramientas de códigos, de frecuencia, de alta frecuencia, de frecuencia alma cristal que los maestros están bajando. Para eso he sido entrenada más de 15 años de manera intensiva. Te recuerdo que tuve un despertar donde estuve siete años en la cama muy malita donde se me instruyó a través de la clarividencia, de la lectura oral, de las sanaciones para volverme experta en esta herramienta que te estoy compartiendo. Han sido muchos años de formación con los maestros, de prácticas y horas de vuelo. Y ahora vamos a comenzar la membresía de Sanaciones Intensivas para ayudarte ahora que es el momento que están descendiendo los códigos de sanación acelerados para ayudarte, ayudarme, ayudarnos como colectivo, como comunidad, a hacer ese salto de conciencia y por fin despertar nuestro ser de luz. En la sanación hoy del día vamos a trabajar anatomía energética muy específica de 5D, en concreto una que los maestros me han enseñado que se llama el lugar del laboratorio que fue donde el ADN se modificó genéticamente y vamos a trabajar también su fractal que este punto anatómico en la 5D se llama anatomía del laboratorio víctima que es donde nuestra conciencia en la 5D fue raptada, robada, manipulada y es víctima de esta guerra universal. De aquí al día 1 vamos a estar liberando el abuso, el víctima, el maltrato, el robo de energía en este punto anatómico de 5D y vamos a reconstruir el cuerpo de luz a nivel energético para transformar la conciencia de abuso del poder y de víctima en una conciencia de luz empoderada para que tu alma cristal brille como la luz que es. Sabes que el tiempo no existe. Lo que está sucediendo en ese punto de la 5D está sucediendo en tu presente, en tu realidad. El tiempo no existe. Y sabes que lo que sucede si no te lo digo yo en la 5D se interrelaciona e interpenetra en tu nivel aural de la 3D, 4D y cuerpo físico. Por lo tanto, al igual que el séptimo nivel del campo aural de tu aura, de tu chakra, afecta a la materia, este nivel de conciencia interpenetra y se interrelaciona con tu cuerpo físico, con tu mente y tus emociones creando tu realidad. Y a esto se le llama mente subconsciente. Ahora hay una nueva metodología para conocer de manera estructurada y anatómicamente a nivel energético tu mente subconsciente y repararla y reconstruirla. Vamos a trabajar con programas, reprogramación, ADN y tu cuerpo energético y tu frecuencia alma cristal que la vamos a ir activando en estas sanaciones en los diferentes puntos de tu realidad 5D y 3D para poder manifestar el ser crístico, el ser de luz que eres y brillar como ya te toca, como ya te mereces. Si estás interesado te veo dentro membresía de sanaciones intensivas aceleradas. Vamos a cambiar tu realidad y tú vas a participar en ello y te vas a demostrar lo tremendamente poderosa, poderoso que eres. Todos juntos podemos. Te quiero. Vamos a este cambio. Chao.